Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era de la generación de Itachi, era nieto de Tsunade y era un genio como Minato? Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Capítulo 13. Felicitaciones están en orden, equipo 7, su actuación en Kumogakure fue admirable, hace una semana, Konoha se llevó a casa el campeonato del examen Chunin. Todos han hecho que la aldea se sienta orgullosa, Minato sonrió mientras el equipo 7 se paró frente a él en el consejo. Cámaras. Tanto Itachi como Naruto estaban cubiertos de vendajes. Desde el final de los exámenes de Chunin hace unos días, la mayoría de los moletones y pequeños cortes habían desaparecido gracias a Tsunade y mucho amor maternal de Kusina y Mikoto. Se quedaron en Kumo por un par de días para asegurarse de que el trío estuviera listo para viajar, una vez que todos estuvieron seguros de que hicieron el viaje de regreso a Konoha. Todos sus hermanos habían estado encantados con su regreso, especialmente Karin, quien se perdió las fiestas de té y los abrazos de Naruto. Karin incluso había comenzado a ser un poco más abierta con él, diciéndole que estaba enamorada de un chico en la escuela. Naruto le había asegurado que esto era genial, que tenía poco más que ofrecerle ya que él mismo no había pensado mucho en nada de ese tipo. Así que realmente no podía darle ningún consejo, pero estaba agradecido de que ella compartiera algo que consideraba íntimo para sí misma. Alrededor de la cámara, una miríada de miembros de los Shinobi de Konoha estaban de pie, en sus asientos el consejo se sentó mirando, muchos de ellos radiantes ante el potencial que tenían frente a ellos. Los tres miembros del equipo 7 también estaban sonriendo, aunque Itachi solo ligeramente. Por otro lado, detrás de ellos, Rin tenía la sonrisa más grande y orgullosa en su rostro. Ella había ayudado a crear tres espléndidos ninjas. Itachi, mostraste un excelente control sobre tu Sharingan, tu conciencia táctica era sólida y tu arsenal de ninjus tú es enorme, para colmo tienes un gancho de derecha increíble, a juzgar por el color de la cara de Naruto, bromeó Minato haciendo mucha gente en la sala se ríe. Itachi sonrió un poco. Naruto refunfuñó y se sonrojó. Rin le puso la mano enguantada en la cabeza y le revolvió el pelo. Entonces, con todo eso dicho, te han recomendado que te conviertas en un Shunin, Minato abrió un chaleco antibalas del pergamino en su escritorio e Itachi dio un paso adelante para manejarlo. Gracias, Okage-sama, se inclinó dando un paso atrás en la fila. Ahora mi hijo, Naruto, dijo Naruto después de escuchar su nombre. Hasta estos exámenes, tu liberación rápida era un misterio para ti, pero has trabajado duro para ganar el control, aunque todavía te queda un largo camino por recorrer, pero si fuera fácil, todos los namikaze que lo hayan tenido habrían sido maestros, le guiñó un ojo haciéndolo sonreír. Durante el examen mostraste cualidades de liderazgo, cuidaste a tus compañeros de equipo. También mostraste una gran profecía en Ninjutsu, Taijutsu, Kenjutsu y Fuinjutsu. Por estas razones de ascendía Chunin, Naruto se acercó a su padre mientras abría otra chaqueta que llevaba de él. Gracias viejo. Dijo en voz alta. Usted no puede dirigirse así el Okage. Mucha gente gritó desde dentro de la habitación. Está bastante bien, se rió Minato. Ahora, por último, pero ciertamente no menos importante, Yugao. Tu entrenamiento para adaptar un arma a tu estilo de lucha en solo 6 meses es nada menos que notable. Tu afinidad con su hitón es tan alta como cualquiera que haya visto, no desde Nidaime-sama, algo que debería enorgullecerme. También te has estado entrenando en Ninjutsu médico, tienes una gama muy diversa de habilidades y eres muy adaptable a cualquier situación, por estas razones, te ascendía Chunin, dijo mientras Yugao finalmente daba un paso al frente. Y recibió su chaqueta. Muchos de los jefes de clan Ishinobi dieron un paso al frente para felicitar a los 3 nuevos Chunin promovidos con buenos deseos y aliento. Muchas gracias, supongo, dijo Naruto frotándose la nuca tímidamente. Oh, mi bebé es un Chunin. Kusina levantó el suyo, teniendo algunos problemas para levantarlo. Eres tan pesado, tal vez te he estado alimentando mucho, o has estado entrenando mucho, lo bajó. La cara de Naruto tenía un color rojo abrasador. Estamos orgullosos de ti Yugao, la familia Uzuki dio un paso adelante felicitando a su mayor. El hermano pequeño de Yugao le dio un abrazo y le dio un puñetazo. Mikoto, Sasuke y Ayano abrazaron a Itachi, mientras Fugaku se quedó parado con una sonrisa en su rostro. Sé que los 3 se convertirán en un espléndido Shinobi, dijo Minato. Están todos despedidos, sonrió. Un mes después los pasos desnudos de Naruto resonaron a través del complejo Namikaze. Era muy temprano en la mañana y estaba muy callado. Deslizó el horrochi magia enfundado en diagonal a través de su parte inferior, sujetándolo por su cinturón negro. Naruto ahora lucía un chaleco antibalas con hoa verde desabrochado sobre la parte superior de su chaqueta negra, camiseta blanca y remera de malla. Se acercó a la mesa del comedor y agarró su protector de frente negro. Lo ató fuertemente alrededor de su frente, sus mechones rubios se derramaron sobre él. Sus flequillos a ambos lados de su rostro cayeron hasta su barbilla. Nisan, llegó un susurro áspero desde lo alto de las escaleras. Naruto casi saltó de su piel. Se volvió ásperamente para ver a su hermano pequeño riéndose de él desde el pie de las escaleras. ¿Qué estás haciendo? Susurró él con dureza cuando el primer rayo de la mañana del día golpeó el interior de su casa. ¿Qué estás haciendo? Replicó rápidamente. No importa lo que esté haciendo, dijo apretándose los guantes. Vas a volver a la cama antes de que Kaachan y Touzan nos atrapen, le gruñó, lo que no tuvo efecto. Pero yo quiero hacer lo que estás haciendo, recalcó la joven pelirroja. Podrías hacer eso, si no fueras tan enano, bromeó sabiendo que Ren era extremadamente sensible a su altura. Ehi, Naruto apareció frente a él tapándose la boca con una mano enguantada. Si te llevo, no puedes decírselo a nadie, te juro por Kami Ren que si alguien se entera te culparé y quemaré todos tus carros de juguete y tus sábanas de héroe de acción. Ren comenzó a sudar. Un poco y asintió. Vístete y date prisa, enfatizó mientras Ren subía las escaleras en silencio. Naruto dejó escapar un suspiro frustrado. Los fines de semana se levanta al amanecer para ver dibujos animados, pero en cualquier día escolar, Kaachan tiene que sacarlo de la cama, pensó Naruto mientras Ren bajaba corriendo las escaleras con una sudadera con capucha roja y pantalones azules. Naruto dejó una nota, informando a sus padres de su paradero en la mesa de la cocina. Naruto acompañó a su hermano pequeño afuera y se encontraron con una brisa fresca del aire de la mañana. Ren maldijo y se frotó los costados tratando de calentarse, lo que hizo reír a Naruto. Naruto ¿Qué? Hace frío, gruñó. Deja de ser tan cobarde, le dio un golpe en la frente. Entonces Nihisan, ¿a dónde vamos? Preguntó Ren. Tendrás que subirte, dijo señalando su espalda con la cabeza. Puedo caminar solo, gruñó Ren frotándose la frente. ¿Por qué eres tan terco? Dijo Naruto frotándose la cabeza. Solo ponte mocoso, dijo Naruto. Yo no, Naruto se tapó la boca y se lo echó al hombro. Luego desapareció en una ráfaga de velocidad, dejando una nube de polvo detrás de él. Nihisan. ¿Por qué hiciste eso? Ren y Naruto aparecieron en el bosque de hojas ocultas, mientras el anciano sentaba a este último en el suelo. Uno, porque caminar contigo es muy difícil y dos, tu voz se vuelve muy fuerte y molesta a veces, se rió entre dientes. Sí, sí, bla, bla, vamos. Gritó Ren mientras corría hacia adelante y tropezaba con una raíz. Naruto suspiró y se acercó a él, lo agarró por el jersey y lo puso de pie. ¿Aún tienes que estar callado, de acuerdo? Ren se frotó la cara. O está bien, dijo. Naruto sonrió y asintió con la cabeza mientras hacía un gesto hacia su espalda nuevamente. Vamos, sé que quieres, sonrió haciendo gruñir a Ren. Quizás, saltó sobre la espalda de Naruto y lo levantó. ¿Ni-san, a dónde vamos? Preguntó Ren en voz baja desde la espalda de Naruto mientras caminaban por el bosque. Vamos a visitar a unos amigos, dijo Naruto. ¿Por qué alguno de tus amigos estaría aquí en el bosque? Preguntó Ren. ¿Eres más astuto de lo que te doy crédito? Bueno, tendrás que esperar y veré. Se rió y Ren hizo un puchero. Baka Nii-san, murmuró mientras los rayos del sol atravesaban la línea de árboles y comenzaban a llover sobre ellos. Finalmente llegaron a un árbol muy grande en el centro del bosque. Naruto continuó caminando hacia arriba a lo largo del árbol. Ren lo agarró con más fuerza mientras el viento soplaba con fuerza a su alrededor. Relájate, dijo Naruto mientras caminaban por encima de la línea de árboles. ¿Oyes eso? Preguntó Naruto cuando el sol apareció a la vista y regresó a una base vertical. Ren todavía agarrando sus hombros con fuerza negó con la cabeza. No, ¿qué es eso? Preguntó Ren. Tienes que escuchar con más atención, dijo Naruto. Ren respiró hondo. Chirp 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 chirriando. Se preguntó Ren. Sí, dijo Naruto mientras caminaba hacia adelante. Puso a Ren sobre sus hombros mientras agarraba una rama de árbol frente a él. Se incorporó para que sus brazos descansaran sobre él. Por el poco verde presente en la rama, sostenía entre dos de sus ramas un nido hecho de ramitas. Un solo huevo descansaba en el medio. Lindo, ¿no? Dijo Naruto. ¿Eso es? Preguntó Ren. Me arrastraste aquí para ver, un fuerte graznido resonó por todo el bosque cuando una fuerte ráfaga de viento se disparó hacia ellos. Ren se cubrió los ojos y los abrió para ver a una madre pájaro muy angulosa mirándolo con ojos dorados. Hola chica, ¿te sientes bien hoy? Preguntó Naruto. Ren apretó a Naruto mucho más fuerte mientras el pájaro continuaba mirándolo. Ren, este es Tomiko, Tomiko, Ren, dijo felizmente sin darse cuenta de la incomodidad de su hermano. Tomiko le gritó enojada a Ren, haciendo reír a Naruto. La conocí cuando estaba entrenando aquí con Kakashi Nii, explicó Naruto. Movió una mano para acariciar el pico de Tomiko y ella le respondió con un sonido de agradecimiento. Mira, ella es amigable, solo tiene miedo de que lastime su huevo, se rió Naruto mientras miraba el rostro inseguro de su hermano. Agarró la mano del Namikaze más joven y la puso donde acababa de acariciar a Tomiko. La madre dejó escapar otro sonido de agradecimiento que hizo sonreír a Ren. Ella es bonita, dijo. Seguro que sí, vamos, ¿quieres desayunar ramen? Preguntó Naruto. Ren victorió cuando Naruto saltó a la planta baja. Con Ren todavía en su espalda, Naruto caminó de regreso por el camino por el que vinieron. Oye Nii-san, dijo Naruto. HMM, respondió. ¿Cómo se siente tu swift release? Preguntó Ren inquisitivamente finalmente bajándote la espalda de Naruto. Bueno, eh, Tou-san dijo que tienes que combinar dos elementos, ¿cuáles son? Preguntó. Un mes así, ¿y cómo te mueves tan rápido, después de hacerlo a second gear? Exclamó Ren tomando la misma postura que Naruto para activar su kekei genkai. Naruto sonrió y le dio un golpe en la frente haciéndolo caer sobre su trasero. Tienes muchas preguntas ahí, se rió entre dientes. Se siente como si todo tu cuerpo estuviera en llamas, como si todo estuviera funcionando 20 veces más de lo que debería, dijo mientras Ren asintió. La liberación rápida funciona combinando la propia energía interior de Naruto con el chakra Raiton y Futon, explicó Naruto. Me muevo tan rápido porque cuando se activa, la energía vital dentro de mi cuerpo aumenta y estimula las fibras musculares de contracción rápida dentro de mi cuerpo. Permitiendo que el cuerpo se mueva a velocidades mucho mayores y ejerza una gran fuerza cuando se aplica en un solo punto. La razón del aura es porque es una manifestación externa de la energía que surge alrededor de mi cuerpo, mientras más extraiga energía desde adentro, más se volverá visible hacia afuera, dijo levantando su dedo índice. La razón por la que es amarillo, bueno, es la suerte del sorteo realmente, Towsan me explicó que había diferentes variantes de colores como azul, rojo, negro y morado, dependiendo del color de tu chakra y tu interior. Espíritu, dijo Naruto. ¿Qué es un espíritu interior? Preguntó Ren prestando toda su atención. Todos los seres vivos de este planeta tienen un espíritu interior, por alguna razón cuando la liberación rápida se activa, este espíritu interior sale a la superficie para proteger al usuario, como si luchara contigo en la forma de un aura circundante, también es útil porque me han dicho que con el entrenamiento adecuado uno puede endurecer una mano o una pierna a proporciones indestructibles, al menos eso es lo que Rikunamikaze pudo hacer, pero yo solo he progresado muy poco en comparación con él, suspiró. Creo que eres bastante fuerte y waase congear es genial. Gritó Ren haciendo sonreír a Naruto. ¿Puedo verlo Nisan, por favor? Preguntó Ren. Naruto sonrió. Claro, ya que estabas callado, un poco, se rió entre dientes mientras Ren se ponía de pie. ¿Preguntó? Naruto comenzó a agacharse cuando Ren interrumpió su enfoque. ¿Nisan, por qué tienes que agacharte? Preguntó. Bueno, verás que no puedo concentrar la energía en una sola posición porque no tengo tanto control como me gustaría, así que por ahora tengo que tomar esta postura porque me permite aprovechar completamente mi espíritu interior porque endereza los caminos de mis piernas y manos canalizándolo a través de mi cuerpo, consígalo, asintió Ren. ¿Realmente lo entiende? Se preguntó, pero negó con la cabeza y suspiró. ¿Está bien, listo? Preguntó Naruto. Ren asintió de nuevo con entusiasmo. Naruto tomó su postura y apretó su mano derecha en un puño apoyándola en el piso de hierba. ¡Wa! El suelo a su alrededor comenzó a temblar levemente mientras pequeños trozos de tierra flotaban hacia arriba. Segunda marcha. Gritó Naruto mientras era engullido por su espíritu interior. Muy guay. Gritó Ren mientras se acercaba y tocaba el aura. Es tan cálido, sonrió mientras una sensación de calma se apoderaba de él. Ni y Saner es asombroso, los ojos de Naruto se agrandaron mientras su mente se alejaba de su cuerpo. Abrió los ojos a una alcantarilla oscura y húmeda. Se puso de pie, aturdido, plantando las manos en el agua debajo de él. Un fuerte estruendo seguido de un gruñido hizo que Naruto alzara una ceja. Siguió la fuente por un túnel poco iluminado, ya que los sonidos de sus pasos chapoteando eran lo único que separaba este lugar del ensordecedor sonido del silencio. Naruto llegó a una abertura en la alcantarilla, fue recibido por un gran car, con una fórmula de sellado que lo mantenía sellado. ¿Qué es esto? Él se preguntó. Namikaze, un gruñido surgió de la jaula cuando un ojo rojo rajado atravesó la oscuridad. Ese, ojo, con esos ojos y con un chakra más fuerte en fuerza vital que el mío, eres la imagen dividida de Riku Namikaze, el labio de Naruto se transformó en una mirada enojada mientras miraba dentro de la jaula. Kyuubi, eres mucho más pequeño de lo que recuerdo, dijo Naruto mientras una garra atravesaba los barrotes hacia él casi tocándolo. Pequeña arcada. Él chasqueó. Pudiste entrar en el paisaje mental de Ren por mera suerte ya que tienes un chakra similar, que molesto, escupió mientras mostraba sus colmillos. Por alguna razón asumí que serías más amigable, se rió nerviosamente. Me duele aquí tu respiración. Exclamó Kyuubi con voz retumbante. Ahora, eso no es agradable, ¿qué te hice? Preguntó Naruto. Los humanos son tan incompetentes, sabes tan poco pero asumes tanto, resopló en voz alta. Bueno, hasta este punto no tenía idea de que eras competente, pero de nuevo has hecho una declaración muy amplia, dijo Naruto cruzando los brazos. Quiero comerte, gruñó Kyuubi. ¿Cómo se supone que debo responder a eso? Preguntó Naruto con un suspiro. Sabía que Towsan no te derrotó, supongo que este es el paisaje mental de Ren. Es curioso, el Kyuubi se selló en un idiota como Ren, se rió Naruto, se ahogó en una risa cuando Kyuubi gruñó de nuevo. Tienes agallas para hablarme así, niño, incluso si estoy detrás de estas rejas, deberías enorgullecerte de esa cara, pero sal. Gritó el kitsune cuando Naruto fue expulsado del paisaje mental de Ren. ¿A dónde se fue todo, Nisan, hey yo, Naruto, Nisan, eres tan espantoso ya sabes. Gritó Ren mientras Naruto miraba hacia abajo desde el nivel de sus ojos hasta el rostro fruncido de Ren. Lo siento amigo, se rió entre dientes y le dio un golpecito en la cabeza. Vamos, ¿quieres comer ramen, no? Preguntó Naruto. Ren asintió con entusiasmo. Esa es toda la información que necesita con respecto a esta misión, ¿tiene más preguntas? Preguntó ahí mirando a dos de sus Chunin recién ascendidos desde detrás de su escritorio. Las nupes detrás de él se movían a un ritmo pacífico, si tan solo la vista no estuviera bloqueada por el papeleo de las montañas. Entendido Raikage-sama, dijo Yujito. Cierto Samui-chan, dijo Yujito. Ninguna respuesta. Dijo que Konoichi estaba recordando los exámenes de Chunin. Así que, buen día que estamos teniendo, ¿verdad? Se frotó la nuca y rió nerviosamente. Ella simplemente asintió. Un, buena suerte hoy, de nuevo, supongo, sonrió. ¿Dejarías de sonreír? Es molesto, dijo sin mirarlo. Deberías intentarlo alguna vez, tal vez no sea tan serio, se rió entre dientes. Ella no respondió y su risa se convirtió en un sonido de vergüenza. No eres muy bueno para hacer pequeñas charlas, ¿eh? Dijo. No, respondió ella rápidamente. Naruto rió nerviosamente de nuevo. Uf, caramba, hace calor aquí o soy solo yo. Tratando de hacerla reír, pero su intento fracasó estrepitosamente. Gracias, dijo. ¿Eh? Preguntó sin escuchar su suave respuesta. Dije gracias, gracias por salvar a Rina, sé que sabías que ella era mi hermana y no me lo dijiste, ni te jactaste de eso, ¿por qué? Ella preguntó. No lo sé, respondió. ¿No lo sabes? Repitió. Sí, está a salvo, así que, no es necesario que lo menciones, ya sabes, se rió entre dientes. Mira, te agradezco por salvar a mi hermanita pero no vamos a ir con amigos, no tengo intención de conocerte y en lo que a mí respecta, eres totalmente molesta y no genial, dijo sin emoción. Eh, bueno, si así es, supongo que si no podemos ser amigos, tenemos que ser rivales, dijo Naruto sonriendo. Eres, un bicho raro persistente, comentó. Y eres antipático y cínico, sonrió. Ella anhelaba no darle una respuesta sólida. Te veré ahí Samui-chan, bromeó mientras Daru y comenzaba las presentaciones. Se alejó con una ola fría. Como dije Samui-chan, los ojos de Samui se abrieron en estado de shock al ver la figura de Naruto apuntar con su espada hacia ella. Soy un ninja que preferiría tragar su sangre antes de tragarse su orgullo, así que no puedo perder aquí, dijo. De repente, salió disparado del humo hacia ella. Apretó los dientes cuando Naruto desapareció y reapareció detrás de ella con su espada extendida. El dragón amarillo la atravesó, se quedó quieta unos segundos. La multitud se quedó en silencio con anticipación. Samui suspiró y sonrió. Ella dejó caer su espada. Eres bastante genial, Naruto, le dio una pequeña sonrisa mientras comenzaba a caer inconsciente hacia el suelo. Oe, lo siento, mi mente estaba en otra parte, sonrió. Samui solo sonríe. Dijeron a Yi y Yujito al unísono. Rápidamente se contuvo y volvió a adoptar su perspectiva estoica. Debo decir que eso está un poco fuera de lugar, dijo Ai. ¿Qué provocó esto? Preguntó. No, no sé lo que estás diciendo, recuperó la compostura. Apuesto a que estabas pensando en Naruto, Kun, bromeó Yujito. Deja de ser tan infantil Yujito, dijo Samui con el ceño fruncido. ¿Qué te hace pensar que estaba pensando en esa idiota rubia? Dijo girando la cabeza con desdén. El mocoso de Minato. Guiñó airando un puñetazo al escritorio. No permitiré que mi shinobi se enamore de uno de sus engendros. Eres un shinobi de Kuno, primero Samui deja tus sentimientos a un lado. Exclamó Ai con mirada férrea. Samui negó con la cabeza. Puedo asegurarle Raikage-sama que no somos más que, rivales, dijo con tono estoico. Sí, mira que no vaya más allá, gruñó firmando otro formulario frente a él. Naruto llegó a Ichiraku Ramen para ver al equipo Gai, comiendo juntos. Ahí están mis clientes favoritos. Gritó Tenchu. Justo enfrente de nosotros, ahí, dijo Tenten. No te sientas mal Tenten, somos muy adorables, dijo Naruto levantando a Ren en el asiento. Puedo hacerlo yo solo, Mirisan. Él está estresado. Lo siento, olvidé que a los 6 años te vuelves extremadamente independiente, dijo Naruto cruzando los brazos. ¿Lo qué? Ren sacó la lengua. Aquí tienes Ren-chan, primero está en la casa, dijo Aiame con una risita mientras colocaba el plato de miso. Rame enfrente a la joven pelirroja. Gracias a Iame-chan. Exclamó mientras rompía un par de palillos y comenzaba a inhalar el glorioso plato. Entonces, ¿cómo se siente ser Chun-in? Preguntó Neji estoicamente. Bueno, me siento igual que ayer, dijo Naruto. Pero supongo que la chaqueta es genial, ya sabes, sonrió. Estás muy adelantado y tenemos 2 años hasta que nos graduemos. Dijo Lee apretando el puño. Estoy tan atrás de ti Naruto-kun. Debo mejorar mi entrenamiento. Declaró haciendo que Naruto agitara sus manos frente a él. N-no, no deberías hacer eso, definitivamente te lastimarás, dijo Naruto. Oye, seguimos siendo rivales y ni siquiera somos adultos, así que tenemos mucho tiempo para desarrollarnos, sonrió. Naruto se sentó junto a Ren y Tenten, ordenó un plato de ramen de camarones por su molestia. ¿Qué pasa cachorros? Vino una voz detrás de ellos. La mujer rodeó a Naruto con un brazo, haciéndolo estremecerse, pero él sonrió cuando se dio cuenta de quién era. Ana, realmente no deberías manejarlo así, romperás su reluciente chaqueta nueva, dijo Tenten mientras Ana se reía entre dientes. Así que el señor Chun-in todavía está dispuesto a pasar el rato con tus amigos a pesar de que estás ascendiendo en el mundo y estamos atrapados en la academia? Preguntó en broma. No es en particular que me van a estrangular, dijo Naruto con una risa tensa. Miri-san. Más comida, dijo Ren mientras Naruto buscaba en su bolsillo y le entregaba el dinero a su hermano pequeño. Mientras lo hacía, Tenchu puso su plato de ramen en la mesa frente a él. Ren luego pidió otro tazón cuando Ana lo soltó. ¿Qué están haciendo en la academia ahora? Preguntó Naruto. Las conferencias son en su mayoría aburridas, aunque la práctica de Shuriken es divertida, dijo Tenten. Ana se sentó junto a Meji y se burló. Es un montón de basura, es aburrido como el infierno, dijo con sinceridad. Tan directo como siempre, dijo Naruto con un suspiro. Realmente quiero preguntar cómo está Karin-chan, dijo Naruto. Ella está bien, dijo Ana. Ella sale con una chica llamada Shio, que por cierto se enamora de ti, rubia dura. Ana se recogió los dientes con los palillos. Uh, genial, supongo, dijo encogiéndose de hombros. ¿Giei-san, qué es un flechazo? Preguntó Ren. Ah, deberías preguntarle acá a Achan, estoy seguro de que te explicará las cosas, dijo Naruto. Él se rió entre dientes. ¿Qué hay de Anko y Ayate? Preguntó. ¿Están muy bien y son jóvenes? Dijo Lele. Ambos muestran un excelente potencial para ser shinobi, sonrió. Los amigos hablaron durante unas horas más y Naruto se llevó a Ren a casa, después de despedirse de sus amigos. La risa de Ren fue lo primero que llegó al oído de Kusina, cuando su hijo mayor y el menor entraron disparados por la puerta principal. La niña de 6 años fue directamente hacia su madre y la envolvió en un abrazo amoroso. Ka-chan. Ka-chan. Adivina qué, adivina qué. Pillé a Ni-san merodeando por la mañana. Naruto tosió ante sus rápidas palabras. Luego jugamos juntos en el bosque y fue realmente increíble y luego obtuvimos ramen y conocí a algunos de los amigos de Ni-san y todos son realmente, 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 realmente geniales. Balbuceó. Kusina arqueó una ceja y suspiró. Trató de seguir las palabras que le salían de la boca de su hijo, pero salieron a 160 kilómetros por hora. Eso es lindo, querido sonrió frotando la parte superior de su cabeza. Karin bajó las escaleras con un libro en sus manos y una mano en su corazón. Oh, eso es tan romántico, suspiró. Tienes 10 años, deberías actuar así, dijo Naruto con un bufido. Si tengo que empezar a golpear a los estudiantes de la academia, me pueden degradar, enfatizó. TCH, puedes decir que eres un ninja de pleno derecho, frunció el ceño. Y puedes shut up, muchas chicas como tú. Replicó ella. ¿Qué? Kusina exclamó haciendo retroceder a todos sus hijos. Te no me dejaste terminar Kaka-chan, quise decir que a todos les gusta Naruto como amigos porque lo criaste tan bien, se rió Karin nerviosamente cerrando su libro. Esas pequeñas arpías no meterán sus garras en mi pequeño Naruto-chan. Anunció agarrando a su mayor por el cuello. Esto se está convirtiendo en algo habitual, pensó con un suspiro. Kari bajó corriendo las escaleras. Kaa-chan, Kaa-chan mi douji es suave. Ella lloró. Dejó de llorar cuando Naruto le sonrió. Hola Kari-chan, ¿tienes un buen día? Preguntó. Eres un gran mezquino. Ella apuntó. ¿Por qué despertaste a Wen en lugar de a mí? Ella resopló. Naruto se acercó a ella y se puso a su nivel. No seas así, Ren ni siquiera habría venido si no se hubiera tropezado en la cocina siendo travieso, dijo Naruto dándole un golpe en el estómago eligiendo una pequeña risa. Bueno, tengo una misión en unas horas, dijo Naruto. Así que los veré a todos en unos días, le guiñó un ojo. ¿Ya empacaste? Preguntó Kusina. Naruto señaló sus muñecas. Por supuesto. Él rió. Chao a todos. Gritó mientras salía corriendo por la puerta principal. Kusina vio a su hijo mayor salir corriendo con una sonrisa en su rostro, desapareciendo tan rápido como llegó. Mi pequeño ya no es tan pequeño, miró a su hijo menor, quien le dio una sonrisa. Por suerte todavía tengo a mi bebé más joven, lo recogió. Oye, oye. Kachan. Déjame ir. Déjame ir. Se retorció y luchó. Es inútil, instó con una sonrisa. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.